Hola chicos, ¿Cómo están? Soy Ravikiller, todavía sigo siendo Ravikiller, vamos a continuar con este gameplay de Metroid Samus Return para la 3DS y pues vean la última vez en esta área 3 pudimos conseguir los 10 ADN de Metroid y pues podemos abrir más aquí a lo profundo para ver que encontramos. Así que vamos a meterle galope, bueno aquí hay una entrada y aquí hay otra creo, bueno vamos a ver que hay acá, oh no pues, llegamos al mismo sitio creo, ay mierda, a ver que pasa acá, uy que son estos, uy que mierda, no puedo hacerle nada a este, tal vez con esto, ahí está, vamos a ver a dónde nos lleva esto, ay chicos suscríbanse, acuérdense y dale un pulgar arriba a este video, suscríbanse para que después estén siempre al tanto de más gameplay que tuvo. Vale, yo creo que tenemos que ir por acá, ahí está, y vamos a activar, vamos a ver, tengo cuidado esto, vale, creo que con esto puedo llegar, no, esto es un laberinto, no es acá, creo que es por aquí, ahí. Eso, ahí tenemos un tanque de misiles obtenido, bueno, ha aumentado como dicen a 3 más. Bueno, voy a tirar un salivón, ¿qué estoy haciendo? Vale, ¿qué estás haciendo también? Vale, aquí entramos y yo creo que llegamos al mismo lugar, vamos a ver, sí, al mismo lugar llegamos, ahí hasta arriba. Esto está bastante raro, ya voy a ver, vamos a ver por acá, ahí está. Bueno, puedo hacer esto, me sale más fácil. Oh, es que es para bajar acá. ¿Qué es esto? No, no es por aquí, creo que aquí salimos. Vamos a ver, vamos a ir, no tener regreso entonces. Bueno, parece que salimos aquí al mismo lugar, así que vamos a ver por acá, a ver que... Bueno, aquí se supone que no podemos pasar porque no podemos acá. Uy, qué rápido esto. Es que ya ven, estas cositas creo que explotan. Vamos a ver acá, nos vamos a quedar aquí porque creo que pasa por arriba. Ahí está. Creo que no tenemos que salir, o sea, como dicen, al encuentro. Ahí está. Vean, ahí tenemos el siguiente tanque de misiles. Y vamos a esperar a que pase. Vale, aquí salimos donde, bueno, llegamos. Y... Vamos a ver. Ahí está. Vamos a activar esto. Ahí está. Y aquí está el teletransportador, que este sí como que nos va a mandar a la más mierda. O sea, hasta se ve bien largo ese. Ahí, chicos, suscríbanse. Acuérdense de, pues, como dicen, este, activar la campanita cuando se suscriban. Para que siempre estén, como dicen, pendientes de nuevos videos. Y tú, ¿qué querés? Y tú, ¿qué querés? Y tú, ¿qué querés? Y tú, ¿qué querés? Vaya, esto se ve que es alto. Vamos a ver qué más hay aquí. Y esto que... A la mierda. A la mierda, 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 mierda. Esto es para morirse. Vamos a ver aquí. Me imagino que hay que hacer esto. Ahí está. Ay, a la mierda, mierda. Me ha venido otra vez. No le hice nada. No, no le hago nada. Pues aquí sí te hago algo. ¿Ah? ¿Por qué solamente uno? Me está val... Bueno, estaba diciendo algo. ¿Qué querían? Ahí está. Oh, ya, ya, ya vi. Ya vi que tenemos que... Activar esto. Ahí está. Ahí está algo yuca esto. Vamos a ver. Ahí. Oh, no, perdón. Ahí está. Ahí está. Es que hay... Hay melaza. Lady melaza. Entonces ya no podemos pasar ahí con... Con la aracnosfera como que nos... Igual acá. Vamos a activar aquí. Eso. A saber dónde... O sea, dónde... A dónde vamos a parar. Ahí está un punto de guardado. Qué bien. Bien. Vale. ¿Qué encontramos acá? Ahí hay una entradita. ¿Será que puedo pasar por acá? Sí. Sí. No jodas. No jodas. No jodas. No se puede, entonces. Va, estas... Mierditas. No le puedo decir de otra manera. Eh... Como que... Te dañan. Por cuando tienen electricidad. Algo así. Ay. Creo que este animalito... Como que es malo. ¿Será que... Aquí hay algo... Bueno, vamos a ver. Está bastante amplio este... Este... Vamos a buscar aquí arriba. Parece que aquí hay algo para recuperarme. Algo. Ahí está. Se lo quiero ver. Pues no. Este creo que es para... Para la munición. Y ya estoy como dicen al tope. Ay. Ay. Qué mierda. Ahí me dio. Donde no quería que me viera. Creo que va a salir otro ahí. ¿Y esto qué? A la mierda. Creo que tira una bomba. Ay. Ahí está. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Creo que esto se activa desde acá. Ah. Perdón. Ah. Ahí está. Aquí hay uno. Pero este es el otro lado. Ah. Perdón. Algo iba a hacer. No. Eso. Ahí está. Ah. No me digas. Creo que esto no lo puedo abrir. No. No lo puedo abrir. Vamos a ver con este. No. Perdón. No. No lo puedo. No lo puedo abrir. Entonces creo que necesito un poder. Ahí está. Uy. Menos mal. Me iba a dar a mi madre. Ay. ¿Qué hay acá? Ah. No puedo abrir esto. Bueno. Aquí hay algo. Oh. Perdón. 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 Es un monstruito. A ver. Lo puedo. No lo puedo pegar. Qué mierda. Bueno. Lo que voy a hacer es salirme antes. Uy. Va a tirar. Como ese es un naco. Creo que esto lo que hace es que daña. Vamos a ver. Quiero ver. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver. Vamos a ver si me daña. Si fijan aquí. Me daña esto. No puedo usar. No puedo usar los poderes de con las. Con la. Con la cruz. No me. No me molesta. Solamente eso. Ahí como que se. Se arregla todo. A la mierda. A la mierda. Otro animal. Creo que necesita un poder. Que le pide los tres ojos de una sola vez. Creo que sí. Uy. A la mierda. ¿Por qué me quedan mal estos? Creo que aquí hay algo. Ahí ya está. Mierda. Mierda. Acá. Aquí hay un punto. De. Este. Creo que es de teletransportación. No. Quería ver algo acá. No. No es aquí arriba. Es acá. Esto. Solamente es para que. El. Para que. Este. Como que el mapa. Pues. Como que ya lo ha. Como que ya ha ido a ver ahí. No sé bien. Vale. Creo que vamos más acá. Y esto. A dónde nos lleva. No. Pero esto no puedo entrar acá. Porque. Por lo visto no. Tengo que bajar el nivel. Creo que por acá vamos. Ahí ya está. Voy a activar esto. Ahí está. Me lo quité a ver. A ver cómo. Vale. Voy bien. Va. Esto está muy alto. No lo voy a alcanzar. Ahí está. Bien. Qué bien. Vale. Se ve que aquí arriba. Y este no lo había visto. Yo creo que aquí está el malo. Creo yo que está el malo acá. Pero. Quiero ver antes acá. No. Aquí no lo puedo abrir. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde está? Oh. Vean. Ya un poder. Qué bien. Se llama rayo múltiple. Obtenido. Qué bien. Vamos a ver. El rayo múltiple. Dice. El rayo múltiple. Es una arma. De gran capacidad. Que dispara. Tras rayos a la vez. Oh. Dios mío. Qué. Qué innovador. No. Pero si lo necesitamos. Lo vamos a necesitar. Creo que aquí. Va aquí. Como dicen. Para probar. Ahí está. Vamos a cargar. Ahí está. Le sacamos como dicen. Todo el puré. Ahí. Qué con esto. Pues solamente. Creo que. Sólo era esto. Ay. Mierda. Ahí está. Aquí está. Está muy alto. Pero no quiere decir. Que no lo pueda. No pueda llegar. Ahora sí. Vamos a llegar. Creo que. Por aquí está. No me digas. Que. No puedo pasar. Ay. Ah. Ya sé. Cómo. Cómo podemos pasar. Esa. Qué bien. Vamos a ver. Sólo quiero ver aquí. Vaya. Aquí hay algo. No puede ser. No me digas. Que. Necesito. Un misil. Y cómo. Mierda. Voy a tirar un misil acá. Ay. Vaya. Aquí sí. Voy a tirar misil. Ay. Parate mierda. Ahí está. Qué estoy. Qué mierda. Pero creo que todavía está. Activo ahí. Sí. Qué estoy haciendo mierda. No. No. En el otro. Ahí está. Parece que. Acá no. Pues no. Parece que sólo esto era. Vale. Ay mierda. Ay. Me dolió. Pues me voy a la mierda. No era esto. Ahí está. Ahora sí. Y parece que es más fuerte este ataque. Bien. Mierda. Bueno. No me interesa. Ahorita. Si me molesta eso. Voy aquí. Creo que ya está. Si hay algo. Bueno. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Ahí está. Está bien. Muy bien. Vale. Ya que tenemos. Guardado. Vamos a seguir por arriba. Creo que había una parte. Donde tenemos que. Que es este. ¿Qué estoy haciendo? Bueno. Ay. Qué mierda. Bueno. No me daña. Más que eso. Este sí me daña todo. Ahí está. Estos son nuestros ojos. Y vamos a ver qué hay. Ay. Aquí hay uno. Ya me imagino que sí. Ay. Casi me voy en la lava de mierda. Vamos a ver. Ahí está. Como que somos Tarzán. A duras penas. Ay. Parece que esto. Oh. Es para el sol. Vamos a ver. Vale. Qué hay acá. Estaba este. Oh. Vean. Creo que. Vean. Pero voy a activar esto. Ahí está. Una. Y me hago chibolita. Ahí está. Tanque de Ion. Ha obtenido. Se ha aumentado. La máxima. Como dicen. Máxima resistencia. ¿Qué es esto? No. No. No puedo entrar por acá. Vale. Engánchate. Engánchate. Ahí está. Uy. Venga. Venga. Ya me enojaron. Vale. Así me voy a ir mejor. Ay. Si se ven. Vamos a cambiar. Eso. Esto. Esto no me recuerda. Del gameplay. De Metro Fusion. Que ustedes lo pueden encontrar. En mi canal. Que. Que. Si mal no recuerdo. Hay un poder. Que tiramos esto. Así. Y que se podía tirar. Como dicen. Por encima de todo. Vale. Vamos a entrar acá. Ay. Este está como más bravo. Ahí está. Y parece que es más fuerte. Ahí está. Que bien. Que amplio está este lugar. Bueno. Me lo puedo quebrar así. Vale. Ahora. Lo que voy a hacer. Es. Vamos a ver. Bueno. Abajo. Hay un. Hay un lugar. Bien. Amplio. Me imagino que vamos a dar una vuelta así. Para ir a verlo. Uy. Menos mal que no lo. Permítanme. Solo quería. Podería. Quería. Este. Quería. Investigar. Nada más. Que estoy haciendo Ahí está Va, está sonando más fuerte esto Y creo que Y sospecho que está acá Que estoy haciendo No Ahí está, lo quería quitar Y aquí está Bien, ahí podemos pasar Uy, a la mierda Si es un grande Ahí viene Mierda, hijo Vamos a ver qué hace Ahora Ahí se va la mierda Hijo de su madre Va ¿Y por qué continúa la canción? Es que no se ha ido a meter Perfecto, todavía Ahí está Ya se va a meter Vale, por acá hay una entrada Ahí está Oh ¿Y para qué es esto? Oh, ya me fijé Aquí debe haber algo Creo que está por acá No jodas Es para Comence con misiles Que mierda Vamos a ver Ahora sí, creo que ahora sí Sí, ahora Ay, ese tanque de misiles Que me ha dado capacidad Ha aumentado a tres Creo que seguimos acá O permitan No he revisado bien Y no quiero venir A volver Vale, vamos a ver Qué pasa acá Ay Bueno, está sonando La alarma Ah Esto es con esto Ahí está Ay, perdón Perdón Permítanme No, no es acá O sea, aquí sí debe estar La entrada Porque aquí vamos a salir Abajo Ahí está Ahí está Mi mierdita Y viene donde No tenía que salir Y a dónde vas No te vayas A la mierda Y se fue la mierda Y entonces Ahora dónde se fue Yo creo que se fue Se fue A la parte De fuego Creo que sí Y ya está donando Más fuerte Creo que aquí está Sí, aquí está donando Más fuerte Y Y tenemos que irnos Aca Va Ahí viene Y empieza Como deben Hacer Su Su mala andada Siempre Ahí Ahí viene Uy 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 Que estoy haciendo Ahí está Ah vaya Ya estuvo Y Agarramos Siguiente Como dicen Y ven Ya podemos Como dicen Ir Más abajo Así que Vamos a irlo A guardar Y Bien Chicos Aquí lo vamos A dejar No los quiero Aburrir Así que Si te ha gustado Este gameplay Dale un pulgar Arriba Si no te has Suscrito Suscríbete Y recomiendo Contenido Y pues Sígueme también En mi canal De tutoriales Que van a encontrar En la descripción Y nos vamos A ver Un nuevo gameplay De Metro Función Ah no Es Metro Emisión O sea Retorno No como es Estamos retorno Cuídense No como es